La Patera Luis, la Patera de A. Viene a la época del video, tiene que saludar. La Patera, la Patera Rosando, la Chiquilicana y la Herregana que está traducionando. La Patera y el tío que está perdido. Ah, y para el Toyota, hijo de Dios. Eh, tenga buena para eso. Ah. Bien. Está mala. Mala, mala. No, 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 no.